Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estuvimos el sábado en Antigua, en el Auditorio de Antigua En el X Congreso Insular del Partido Socialista de Fuerteventura Ya nos lo había comentado el secretario general, Blas Acosta Que sería la última vez que iba a presentar su candidatura para ser reelegido secretario general Pero que desde luego que habría el debate y la posibilidad de otras alternativas No las hubo y finalmente Blas Acosta fue apoyado Y además, bueno, pues con un prácticamente 91% de los resultados Algo más que en las pasadas, en el pasado Congreso Hoy para analizar las claves de hacia dónde quiere ir el Partido Socialista de Fuerteventura Teniendo como meta el 2023 Tenemos con nosotros a Marlene Figueroa Muchas gracias por estar aquí Hola, buenos días Que además ha sido nombrada presidenta del Partido Socialista Ahí es nada Sí, mucha responsabilidad Mucha responsabilidad Un orgullo también Bueno, Carlos Rodríguez, que además forma parte de esa ejecutiva Gracias por estar aquí Buenos días, gracias por invitarnos Y Manuel Hernández, que además de formar parte Se ha convertido también en esa pieza clave, como decíamos en el Congreso El vicesecretario Que es la mano derecha, en este caso, del secretario general Gracias por estar aquí Muy buenos días, Nuria, y gracias por la invitación Bueno, habíamos escuchado, estuvimos prácticamente todo el día en ese Congreso También para conocer las diferentes sensibilidades, pareceres Insistimos, Blas Acosta lo repitió en varias ocasiones Que el debate era bueno y que los partidos políticos Tenían que salir de la autocomplacencia Algo, sobre todo, para ganar las elecciones del 2023 Estas eran algunas de las declaraciones que ofrecía, pues nada más finalizar ese Congreso En el que estuvo arropado y acompañado por Elena Máñez Y también por el portavoz del PSOE en el Congreso Que afirmaba que Blas Acosta es el líder que necesita Fuerteventura Se trata de Héctor Gómez, que manifestaba Que si hoy se habla de Canarias en el contexto nacional No es por conflictos internos, sino por su estabilidad y buen gobierno No pudo acudir Ángel Víctor Torres Porque, bueno, ya saben que también este fin de semana Se celebraba después de alguna prórroga Esa convención de presidentes autonómicos Junto con sus majestades los Reyes en La Palma En ese acto de reconocimiento a todos los damnificados Bueno, deja de ser la dirección del partido Y como ya he dicho a lo largo del día de hoy ¿Cuáles van a ser nuestras principales basas A la hora de afrontar los retos del futuro? Del presente y del futuro Ahora toca en ciertas administraciones estar en la oposición Y hacer nuestras propuestas E intentar conseguir el apoyo de quien gobierna Y propuestas del futuro, pues bueno Intentar ganar el máximo de administraciones posibles Para eso hay que tener hombres y mujeres Y un proyecto claro para que los ciudadanos de Fuerteventura Puedan elegir libremente entre todas las opciones políticas Sobre esta nueva ejecutiva insular Nuevos miembros, algunos que se han bajado Como María Jesús de la Cruz, en este caso ¿Qué puedes aportarle? ¿Cómo ha sido este nuevo equipo? Bueno, María Jesús de la Cruz es miembro NADDO Porque es portavoz del cabildo Pero aún así es miembro de la ejecutiva regional Y por tanto es incompatible estar en dos direcciones En ejecutivas, ¿no? Pero en cualquier caso lo que Ves que hemos hecho es Hacer lo más parecido a la realidad política En la isla de Fuerteventura Con un sector primario en el que Obviamente toma un papel relevante Ahora mismo con el tema De las ayudas al tema del transporte Y la importación Que queremos que vayan los ganaderos Que no vayan los importadores industriales Que es lo que ha estado ocurriendo Durante todo este tiempo Ves que en materia de planificación Y desarrollo también Nos apoyamos en personas Que tienen esa experiencia Que están en el gobierno ahora Y además también ves Que tenemos prácticamente Desde el 16 de la edad Tenemos seis áreas Destinadas a la política social Y obviamente en el tema sanitario Y que tienen que coordinarse Para poder aportar Nuestro grano de arena Que creo que debemos De salir todos juntos adelante Y por lo tanto Hay una ejecutiva clara Una forma clara De un mensaje claro A los ciudadanos De lo que nos va a preocupar Y ocupar Claro que nos ocupa el desarrollo Y por lo tanto también Nos ocupa la pequeña y mediana empresa Incluso que la grande Porque el sostenimiento Del trabajo hay que hacerlo Pero lo que sí está claro Es que hay que afrontar el reto Y hay que seguir trabajando En esa posibilidad cierta y clara De la diversificación De la economía hoy Y estaba hablando hace un instante Con la consejera de Economía Y Empleo Elena Mañez Ya se anunció en el día de ayer Las aportaciones que se van a hacer Para Ejeven Innovation 23 millones de euros Que se van a financiar Por parte del Gobierno de España La propia consejería Del Gobierno de Canarias Y parte que va a aportar El cabildo de Fuerteventura Bueno Son declaraciones de Blas Acosta Como decíamos Al cierre de esa ejecutiva Que también estuvo cargada Claro que sí Esos nombramientos De la emoción Que caracteriza normalmente A los congresos Sobre todo por las horas Que hay detrás De cada uno de los congresos De todas las organizaciones políticas Marlén Figueroa ¿Qué espera el Partido Socialista? ¿Qué espera? No ¿Qué quiere conseguir? Sabemos que quiere volver a recuperar El cabildo de Fuerteventura Pero Muchos proyectos Que se han quedado Decía Blas Acosta Estancados Relacionados con la economía ¿Cómo va a ser Esta nueva ejecutiva? Bueno Yo creo que Se refleja en su composición A mí me parece Que bueno Felicitar a todos La militancia del partido Indudablemente Porque un congreso Aunque se traslada A la imagen final Lleva detrás Un equipo de personas Que dedican Parte de su tiempo De su día a día De su trabajo En la conciliación familiar Para organizar este congreso Yo creo que la militancia Del partido socialista Siempre ha sido En los congresos Diversa Activa Crítica Y propositiva Creo que este congreso Se ha concluido Con una ponencia Marcos Donde La socialdemocracia Las políticas En impulso En educación En sanidad En igualdad Siguen siendo Retos para mejorar Y creo que esa es La hoja de ruta Tanto para Canarias Como para Fuerteventura Indudablemente Recuperar La gestión Que ya demostramos Con creces Del cabildo insular Durante los 18 Meses de gobierno Hasta que se produce La deslealtad Creo Que ha demostrado Con creces Que somos capaces Que queremos Políticas cercanas A la ciudadanía Porque en definitiva El partido socialista Lo que viene Es a conformar Respuestas A los ciudadanos Respuestas A los hombres Y mujeres De Fuerteventura Las estructuras políticas Son las herramientas Para gestionar Los dineros públicos En beneficio De la sociedad No hay más Esos son los pilares De la socialdemocracia Por lo tanto Yo creo que Eso va a seguir siendo así Y no solo Tenemos el reto Porque la situación Actual es compleja Muy compleja Necesitamos además Trasladar a la ciudadanía Que el partido socialista En Fuerteventura Es una organización Diversa Pero totalmente unida Para dar respuesta A las necesidades De los hombres Y mujeres De la isla De Fuerteventura Creo que es así La diversificación económica El ámbito De sostenibilidad Ambiental Energía Tenemos muchos retos Por delante Que ya iniciamos En esta legislatura Pero no solo En el Cabildo Y también contamos Con el gobierno De Canarias Que como bien decía El compañero Héctor Gómez O la mayoría De los ministros Y ministras Que intervinieron En apoyo A esta nueva ejecutiva Y en especial Al compañero Secretario general Estamos en una situación Donde necesitamos Respuestas Inmediatas Las dificultades Hacen que estemos Más unidos Que nunca El abrumador Apoyo Al secretario general Yo creo que ha sido Evidente Y indudablemente Ya decía Héctor Que es el único líder Que puede sacar A Fuerteventura O representar A la isla De Fuerteventura Es Blas Acosta Pero es más Canarias Hoy En Europa Y en España En el centro de España En Madrid Es visto No como La comunidad autónoma De la confrontación Sino la comunidad autónoma Liderada por Ángel Víctor Torres Y un grupo de compañeros Y compañeros Que están demostrando Que hay otras maneras Y formas de hacer política Y creo que ese es el reto Que también tenemos Por delante En Fuerteventura A pesar de que El vas a costa Fue muy crítico Durante su mandato Con sus propios Compañeros socialistas En el gobierno De Canarias Porque también Dejaron asuntos Pendientes Como sigue ocurriendo A día de hoy Con el tema De los inmigrantes Y de los recursos De acogida Que sigue siendo Una asignatura pendiente Del Estado Con Canarias Y muy especialmente Con Fuerteventura Quizás A eso también Se podía referir Blas Acosta Que ya sabemos Que no suele tener Pelos en la lengua Absolutamente para nada Con no caer En la autocomplacencia Carlos Bueno Yo creo que Nosotros nos quedamos Un gran reto Por delante Somos un partido Con gente muy trabajadora Muy seria Muy responsable Y trabajamos Con mucha humildad No somos ajenos A los temas graves En los cuales Estamos sumidos Está sumida La sociedad canaria Y todos Tenemos que poner Nuestro granito de arena Para colaborar En estos detalles Tan complejos Y tan difíciles De resolver Que no son problemas De ahora mismo Podría decir Que son los problemas De siempre Hay que buscar Alternativas importantes Ya en las reuniones De diferentes presidentes Se satisfa Un hilo De esperanza Puesto que Ya otras comunidades Autónomas También Tienen también Graves dificultades En este mismo sentido Y yo creo que Es cuestión de diálogo Mucho diálogo Y buscar soluciones Y soluciones seguro Que habrá Ahora incluso agravadas Pero también Por el tema de la guerra Y la cantidad de inmigrantes Y personas que están Viviendo de acogida De otros lugares Pero yo creo que Los temas hay que Trabajarlos uno a uno Con fijeza Con ideas Serias Responsables Y buscar los resultados Mejores para toda la población ¿Ha sido un congreso Que ha contentado A todas las sensibilidades Del Partido Socialista Manuel? Pues En mi opinión Creo que sí Es decir Tú lo comentabas antes Nuria El congreso del Partido Socialista No se inició Y finalizó este sábado Sino que es un proceso Que arrancó Hace ya unos cuantos meses Con la elección Bueno Casi por asentimiento Por unanimidad Porque no hubo No hubo votación Del secretario general Blas Acosta A partir de ahí Pues efectivamente Hubo un trabajo intenso De las seis agrupaciones De la isla Un trabajo Intenso y activo A la hora de trabajar En la ponencia Y lo que vivimos Este sábado Fue efectivamente La culminación De todo este proceso Como bien Decían Los compañeros El Partido Socialista Si de algo puede presumir Es de tener Hombres y mujeres Capaces Preparadas Y con ilusión Por cambiar Por cambiar las cosas Hay un dato Que es fundamental De esta última ejecutiva Se produce Con un 60% De renovación Con respecto A la ejecutiva anterior Lo que indica Por un lado Efectivamente Que se mantiene Pues lo que sería El núcleo de trabajo De la anterior ejecutiva Que ha venido Desarrollando Durante estos cuatro años Y por otro lado Lo que indica Es que el Partido Socialista Tiene mucho banquillo Tiene mucho banquillo Tiene mucha gente Que con ganas De aportar Con ganas De poner su granito De arena Al proyecto socialista Que en definitiva No deja de ser Otra cosa Que contribuir A cambiar las cosas En la isla De Fuerteventura En ese sentido Bueno Siempre En todo Congreso Pues bueno Hay gente Que sale Pues bueno Más satisfecha Que otra Pero yo creo Que en general Como bien comentabas Los porcentajes De votación De los diferentes Órganos insulares Yo no recordaba Que una ejecutiva insular Saliera con un apoyo Del 91% Lo que indica Que bueno Que con independencia De la discrepancia La sana crítica Interna Dentro del partido Indica que Estamos ante Un proyecto Sólido Cohesionado Unido Y esa es la mejor Fórmula Para encarar El año 2023 Que está Prácticamente A la vuelta De la esquina ¿Cuál es el siguiente Paso a partir de ahora? El siguiente paso Comienza ahora Para culminar El proceso De renovación De los diferentes Órganos Ejecutivos Del partido Sabrán Todos nuestros oyentes Que comenzó Con el Congreso Federal Y la reelección Del compañero Pedro Sánchez Como secretario General Continuó Con la reelección Del compañero Ángel Víctor Como secretario General del Partido Socialista En Canarias Hoy Este fin de semana Culminamos El proceso Insular Y desde hoy Hasta el 30 De abril Que es el Plazo máximo Serán las Asambleas Locales Las que Deberán Renovar Sus órganos Ejecutivos Sus direcciones Locales Y bueno Ya hay algunas Fechas programadas Antes de que acabe El mes de marzo Las asambleas De Pájara Y de La Oliva Renovarán Pues bueno Sus liderazgos Y Durante el mes de abril Vendrán las otras Seis asambleas Yo creo que Si algo ha demostrado El partido Como decíamos Anteriormente Es que Hay muchas personas Que quieren participar Yo creo que eso También lo destacaba El compañero Secretario General Blas Acosta Hay mucha gente Que quiere Formar parte Activa De los órganos De gestión Del partido De la toma De decisiones Que a su vez Supone Corresponsabilizarse De las decisiones Que se tomen Yo creo que eso Es un valor A destacar Y yo creo que El ambiente Festivo Que se vivió Este sábado En Antigua Que no solamente Se elegía La nueva Ejecutiva Sino que también Se hacía un balance De gestión De estos últimos Cuatro años Donde además Se aprobaban Por unanimidad Los informes De gestión Como exponían También Carlos Y Marlene En un mandato Pues marcado Por los ciclos Electorales Y por otro lado Por la pandemia Donde todavía Seguimos sufriendo Sus efectos Pues eso Lo que indica Es que hay partido Y yo creo Que es la mejor Fórmula Para mandar Un mensaje Nítido A la ciudadanía De que el partido Socialista Está aquí De que tenemos Capacidad de gestión Y de que Bueno Vamos a darlo Todo para presentar Un proyecto Ganador En el año 2023 Bueno En medio de este congreso Yo quería hacerles Varias preguntas Porque más allá De la política orgánica E interna Que es algo que interesa Obviamente mucho A afiliados y militantes Pero poco A la audiencia Y mucho menos A las 8 y 43 De un lunes Imagínense Si hay que empezar Así la semana Pues bueno Yo quiero que se animen Que nos escuchen Y que tengan Verdaderas claves En este caso Pues entre pasillos Que ya saben Que en los congresos Se habla mucho Se comentó Una entrevista Que había dado Pedro Armas A los compañeros Del enfoque De Fuerteventura Donde decía Que no tendría Inconveniente En retomar el pacto Con el partido Socialista Porque de los errores Se aprende Ese fue El titular Había algún miembro Del partido Socialista Que decía Yo con Pedro Armas No vuelvo a firmar Ninguna alianza Y había otros Que decían Bueno con política Con una cintura Más política Decían bueno Vamos a ver Lo que ocurre Me imagino Que ya Dentro de Una vez que ya Se ha formado Esta ejecutiva Ya están hablando De qué va a pasar A partir del 2023 Y aquí hay dos lizas De la que está hablando Prácticamente todo el mundo Si ustedes Van a cerrar una cremallera Con coalición canaria Que por cierto Está Jana González Por estas instalaciones Y seguramente Nos estará Escuchando La secretaria De organización De coalición canaria O si están abiertos A otras opciones Decía ayer Feijó Y con esto ya termino Mi pregunta Reflexión Decía ayer Que Que además Un fin de semana En el que Feijó También se acercó A Canarias Para mostrar Todo el apoyo Y recibir El abrazo De los 400 militantes En Tenerife Decía Que buscaba Una España Sin nada A la derecha Del partido popular Ni nada A la izquierda Del partido socialista No sé si esto Es una postura De acercamiento O no Marlene Carlos Yo vamos a ver Yo lo que Efectivamente De todas formas Creo que es pronto Pronto Es decir A mí me parece Que desprestigiar La política Bueno Sé que a las 8 y media De la mañana Es muy aburrido Y todo esto Me refiero Lo entiendo Pero bueno Yo sí creo Que muchísimos Votantes Del partido socialista Incluso militantes Estarán viendo La entrevista Pero en cualquier caso Sí que creo Que la política Y decía antes Que es la herramienta Para conseguir retos Yo creo que Primero tienen que elegir Los ciudadanos Me parece importante Que cuando llegue El 2023 Hay otros que no lo harán Y seguramente Tendrán pactos cerrados Previamente No nos sorprendería En el nacionalismo En Fuerteventura Porque lo hemos vivido Durante los últimos años Por lo tanto Yo creo que el partido socialista Está en otra clave Y esa clave es Somos una alternativa Para que el ciudadano Decida que somos La mejor herramienta Lo hemos demostrado En las distintas administraciones Para cambiar Y acercar Políticas Que solucionen Los problemas De los ciudadanos Y creo que Ese es La identidad Del partido socialista A nivel nacional A nivel regional Y también en Fuerteventura Y en los distintos Ayuntamientos Pues efectivamente Seguramente El señor Pedro Armas Tiene un interés Porque efectivamente De los errores Se aprenden Pero lo más importante En política Es tener Respuestas Para los ciudadanos Y cuando los ciudadanos Decidan E introduzcan el voto En la urna A partir de ahí El partido socialista Estoy convencida Que va a estar abierto A cualquier acuerdo Pero teniendo en cuenta Cuáles son tus retos Y cuáles son Las de la otra Formación política O la del partido socialista Por lo tanto Tendremos que esperar Me parece Me preocupa Con el descrédito Que tiene la política Que seamos capaces De trasladar A la ciudadanía Que todo está cerrado Previamente Creo que es un error Y creo que El partido socialista Tiene que estar abierto A aquellos proyectos Y programas Que favorezcan A Fuerteventura Pero con posterioridad Al 2023 Hay otros Que seguramente Cerrarán el pacto antes O incluso La misma noche Electoral Para garantizar Poco del proyecto Y mucho de ocupación De sillones Creo que este ha sido Un poco el relato De los últimos meses Y creo que no Que el partido socialista Tiene otra visión Para resolver Los problemas De los ciudadanos No creo que le interese A pactar previo Creo que no Hay que estar abierto A todas las formaciones Indudablemente ¿A todas? ¿A todas? A todo No, no A todo el espectro Que decidan los ciudadanos Yo Mi opinión Nuria Y es la opinión De Pero una opinión Fundada Es decir Yo niego la mayor Como bien comentabas Es decir Yo creo Que lo que le interesa A la ciudadanía Efectivamente Es las respuestas A los problemas De su vida diaria Y yo creo que Ahora mismo Nuestros oyentes Tus oyentes De Onda Fuerteventura Yo creo que poco Les interesa Los pactos Que se puedan conformar En 2023 Yo creo que la ciudadanía Lo que le pide Al alcalde de Pájara Es que gestione Los recursos públicos De la forma más eficaz Y eficientes Para mejorar Condiciones de vida De sus ciudadanos Nos queda más de un año Todavía de gestión Y yo creo que Declaraciones La compañera Marlene La compañera Marlene Nosotros Los pactos Los vamos a trabajar Sobre programas De gobierno Sobre modelos De isla Y yo creo que Hablar Más de un año Antes de las elecciones De posibles pactos Creo que además Es una falta de respeto A la ciudadanía Existiendo todavía Un año De gestión El Partido Socialista Va a salir A ganar las elecciones Va a salir Con un proyecto potente Un proyecto nítido De hombres y mujeres Con capacidad de gestión Capacidad de gestión Demostrada Y a partir de ahí Habrá que Buscar acuerdos Si no se alcanzarán Las mayorías necesarias Estamos de acuerdo En que Es casi irreverente Hablar de pactos Cuando queda un año Para las elecciones Pero también Estamos de acuerdo En que la ciudadanía No es tonta Y sabe perfectamente Que los partidos políticos Se reúnen Y otra cosa es Que se lleguen A acuerdos cerrados Pero que si hay posturas Que se van acercando Conforme se van acercando Las elecciones Es cierto Y hay afinidades Y hay distancias Con otros partidos políticos La política La política Es el arte Del diálogo De alcanzar acuerdos De la búsqueda De consensos Y por tanto Yo creo que es bueno Es sano Es necesario Que haya diálogo Entre las diferentes Fuerzas políticas Por muy antagónicas Que puedan ser Porque al fin y al cabo Yo creo que todas Compartimos el interés Por mejorar Las condiciones de vida De los mayoreros Y de las mayoreras Y yo creo que eso sano Lo hacemos en el cabildo Es decir Nosotros ahora mismo Aquí somos tres consejeros Que estamos ahora mismo Nos toca desempeñar El papel de la oposición Pero que siempre Hemos mantenido Una actitud dialogante Con el grupo de gobierno De arrimar el hombro En las cuestiones Trascendentales de la isla Y a partir de ahí Bueno yo creo Que eso es una cuestión Creo que sí Que tiene que haber Diálogo Entre las diferentes fuerzas Y otro elemento Es empezar a hablar ya De posibles pactos ¿Quiénes de ustedes Acompañarán a Blas Acosta De cara al 2023? Tampoco lo han hablado No se ha hablado todavía No están en eso todavía De todas formas Yo quería también comentar Que la postura de Feijó Es la postura muy gallega Dice que el gallego Está en medio de la escalera Y nunca se sabe Si sube o baja Y yo lo que es Es la decisión Que este hombre ha tomado Ante las respuestas Tan fuertes Que le están pidiendo Incluso los socios europeos Y su propio partido europeo De las posturas Que el hombre ha determinado Yo creo que el hombre No ha empezado con buen pie Tendrá también Mucho camino que recorrer Entre esta fuerte en Galicia Y ya veremos Que ocurre con el resto del Estado En lo que es la política interna nuestra Nosotros sabemos muy bien Cuáles son los problemas De los vecinos Visitamos a los vecinos Conocemos a nuestros ciudadanos Y conocemos Casi personalmente A cada uno de ellos Sabemos que demandan De la política La política entre todos Tenemos que hacer Hacerla con seriedad Con rigor Con humildad Oír mucho Los problemas de las personas Que son muy distintos Es distinto El trabajador Que el empresario Que el pescador Que el ganadero Cada sector Manifiesta una dificultad Totalmente distinta Y estamos ahí Para oírlos a todos Y ayudarlos a todos Y a cada una de las personas Que viven en Fuerteventura Al menos en la política En la política insular Y tenemos la suerte Que conocemos Muchísima gente Y se nos acercan Y nos piden ayuda Incluso que cuando llegan Esas ayudas Que están demandadas Que el cabildo demanda Que sean atendidas Los problemas del agua Siguen sin terminar De solucionarse Las colaboraciones Con la alimentación De los animales Tampoco se soluciona El tema de los comercios Las ayudas Tampoco terminan de llegar Son tantas las dificultades Que vienen en la isla Pero la ventaja Que tenemos Es que las conocemos Esas dificultades Y tenemos proyectos Para abordarlas Y eso yo creo Que es un paso importante Y respecto a pactos Y demás El mejor pacto Esperará las elecciones Y ver que Los resultados que se tienen De nada te vale Ser un mundo Un castillo en el aire Si después obtienes Cuatro votos Pero para tener los votos Hay que hacer la política De cercanía Y eso Y oír mucho A las personas Y estar al pie de ellos Y seguro que nosotros Al menos Estaremos Prácticamente en cada domicilio Oyendo a todas las personas Y de ahí Elaboraremos un plan de trabajo Fundado En sus opiniones Y sus críticas E intentar hacer Que la política Sea una cosa buena Porque somos muy criticados Y a veces En exceso A lo mejor Por la forma de trabajar Unos u otros Pero no es justo Que muchísimas personas Trabajan muchísimo En la política Y que se desviven Prohibido a los demás Y después lo que reciben Es un poco Palos y palos Y en muchísimas ocasiones De forma injustificada Y eso A mí al menos No me parece bien Nosotros lo daremos todo Y esperemos también Que los ciudadanos sepan También acercarse a nosotros Con seriedad Y con rigor Y eso En la búsqueda de soluciones A los problemas del día a día Marín Nada Yo creo que vamos Un poco reiterando Pues lo que dicen Los compañeros A mí parece Que hemos demostrado Yo creo que Nos queda el reto Nos queda la oportunidad Honestidad Humildad Cercanía Honradez Creo que El Partido Socialista Tiene un elenco De los mejores perfiles Llevo mucho tiempo Como militante Del Partido Socialista Yo creo que En este momento Tiene unos perfiles De personas honestas Humildes Cercanas Con formación Con capacidad de gestión Que creo que es lo que Está demandando la ciudadanía En las distintas administraciones Lo hemos demostrado Tenemos grandes retos Por delante Indudablemente Queremos Llevar un proyecto Y un programa Para la isla De Fuerteventura Como lo hemos hecho Hasta ahora Pero mucho más reforzado Yo creo que Los pilares De ese proyecto O modelo De isla Lo tenemos claro Y esa será La hoja de ruta Que marcaremos No solamente Las distintas administraciones Donde hoy estamos En la oposición Sino también Cuando lleguemos A los gobiernos Porque estoy convencida Que llegaremos De nuevo A los gobiernos De los distintos Municipios De la isla Y también Del Cabildo Insular De Fuerteventura Y perseverando Acercándonos Yo lo último Sí que es verdad Que me gustaría Trasladar Que esa lejanía O esa crítica Potente De los ciudadanos Hay que aceptarla Como por lo menos Yo la acepto De esta manera Y creo que la mayoría De las compañeras Y compañeros Del Partido Socialista También Para coger impulso Es decir La crítica No es mala Siempre y cuando No ataque A la honorabilidad De las personas Es decir La crítica Tiene que ser En el ámbito Público y político Para crecer Para avanzar Y para dar respuesta Y ya terminando Yo creo que Yo hoy Quería también Dirigir unas palabras Importantes Al expresidente De la anterior ejecutiva Al compañero Gustavio Santana Que indudablemente Para mí Yo decía al inicio Esto es un orgullo Pero también Una gran responsabilidad Tanto él Como las anteriores Compañeras presidentas Rita Olivia Esteve Han dejado el listón Muy alto Con lo cual Espero estar a la altura Y creo que Bueno Ha hecho una labor De años De dedicación A la estructura Orgánica Del partido Eustaquio Es un referente No solamente Como cargo público Sino Como un gran luchador En el ámbito Orgánico Del partido Que para nosotros Es un referente Para continuar En esa estructura De consenso Llegar a acuerdo Las diferencias Hacen crecer Pero no tienen que hacer Dividir Bueno Un abrazo Para Eustaquio Que además Estuvo hasta Desde el principio Hasta el final Del Congreso Y desde luego Cuando hablamos De veteranos políticos Que pueden ofrecer mucho Bueno pues Desde luego Que su nombre Siempre está También En esos debates Como lo hemos llamado En alguna ocasión Con todo lo respeto Los Rolling Stones De Fuerteventura Hemos tenido Al señor Herrera Hemos tenido Domingo González Arroyo En un momento dado Hasta la propia Olivia Estevez Montelongo También Y por supuesto Eustaquio O sea que sí, sí Claro Son nuestros veteranos De todas las formaciones Y que han vivido Muchísimo Termino Manuel Con Pues precisamente Decía Marlene La honorabilidad Hubo un capítulo Dedicado a todo Lo que había ocurrido Con los procesos judiciales De Blas Acosta Se trata de un proceso Que trascendió A nivel regional Que puso en tela de juicio En un momento dado Si incluso se podría Volver a presentar Pues por los estatutos propios Que parece que finalizó Con éxito Que ahora vuelve A reabrirse otra vez Y con un consejo Que emitía Su secretario general Blas Acosta Que él caminaba Con la cabeza muy alta Y les pedía A todos ustedes Que lo hicieran igual Pues A el compañero secretario general No le puede caber Ninguna duda De que así lo haremos Yo creo que Si algo se ha caracterizado El Partido Socialista Es en primer lugar Por Pues bueno Por evitar Las interferencias Que se pudieran Generar O que se pudieran Producir En lo que es La vida orgánica Del partido Y yo creo que Los militantes Los afiliados Y las afiliadas Del Partido Socialista Del Partido Socialista Bueno Gente Me refiero Preparada Que sabe perfectamente Cuál es la realidad De las cosas Yo creo Que no se ha dejado En ese sentido Pues bueno Esas interferencias No han generado Ningún tipo De problema Es decir Yo creo que En este caso Blas Acosta Como bien comentabas Ha sufrido Un proceso De desgaste Utilizando Digamos La herramienta De los tribunales Utilizada Por diferentes Por diferentes elementos ¿No? Diferentes elementos sociales Diferentes elementos políticos Pero yo creo que Al final La verdad Siempre sale A la luz Yo creo que En este caso Así ha sido Y El respaldo Que tiene Blas Acosta No solamente De los compañeros Y de las compañeras En la isla Sino también El manifestado A nivel regional Y nacional Se vio en el propio Congreso Es decir Hubo intervenciones De ministras Del presidente Del senado Del secretario De organización federal De la vicesecretaria Federal Dándole el apoyo Dándole la fuerza Los ánimos Al compañero Al compañero Blas Porque es verdad Que el reto Que se nos presenta Por delante Es importantísimo Y yo creo Que todo aquello Que no tenga Nada que ver Con resolver Los problemas De la ciudadanía Como bien decía Carlos En materia de aguas En materia de sostenibilidad En materia de diversificación Económica Que tanta falta Hace a la isla De Fuertentura Todo aquello Que no tenga Nada que ver Con esto Casi mejor Sobra del debate público Porque es verdad Que eso sí que creo Que a la ciudadanía No le interesa Bueno señores Pues se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias Por formar parte Hoy de esta mesa Recién salida del horno Prácticamente Ese décimo congreso Con una nueva ejecutiva Tienen los datos De todas las personas Que conforman Todos sus órganos En la noticia En la que se incluyen Los vídeos Las galerías de fotos Bueno pues lo que es Propio a un congreso Y el tratamiento Que solemos dar A cualquier formación política En esta casa Yo no sé si Después de lo que vieron Ayer También en Tenerife Con la presencia De Feijó Y las últimas encuestas Que parece que después De la guerra de Génova Empieza a dar sus frutos Con resultados favorables En este caso O más favorables Que hace tres semanas Al Partido Popular No sé si Bueno pues tendrán También que Cambiar de estrategia O no O afinar Un poquito más La estrategia Para ganar Esas elecciones En cualquier caso Nos iremos viendo A lo largo De los próximos meses Muchas gracias A los tres Gracias Ustedes no se vayan Porque del Partido Socialista Nos vamos a ir A Coalición Canaria Con su secretaria De organización Hanna González Volvemos inmediatamente